7. Buena calidad, simpáticos y de talla correcta. Es un acierto seguro para regalar. He comprado anteriormente otros tipos de estos calcetines, y siempre gustan. Repetiré sin duda. Muy graciosas y originales. Lo he comprado para un amigo invisible, y debo decir que ha gustado un montón. El efecto de la lata queda chulo. A simple vista no parece que fuesen unos calcetines. Llegó en tiempo estimado. Número 6. Set de 6 pares de calcetines. Este conjunto de calcetines puede desempeñar un papel en el patinaje, el baloncesto, el fútbol, las compras y otras actividades, pero se recomienda utilizar herramientas profesionales para juegos y actividades profesionales. Número 5. Son unos calcetines chulísimos y muy originales. Combinan con todo, aunque solo sea uno de los dos calcetines. Además, son de buena calidad. Me gustaría que diseñaran más modelos así. Los he comprado para mi hijo, y una vez en casa me parecen aún más bonitos si caben. El tenido súper suave y los colores muy vivos. Estoy deseando poder ponérselos. Número 4. Atención a los fans de las galletas y el monstruo de las galletas. Con nuestros bonitos calcetines para galletas siempre estarás bien en el día. Ya sea como regalo para ti mismo o para amigos y familia. Fan factor. Con estos divertidos calcetines serán el regalo perfecto para las fiestas. Regala diversión y buen humor en cumpleaños, fiestas, navidad, pascua, despedidas de soltero, carnaval, papá noel, simplemente para cualquier ocasión. 80% algodón, 17% poliamida, 3% elastano. Pies relajados igual día relajado, tu Osox ofrece un acabado extra suave y aterciopelado gracias al alto porcentaje de algodón, 80% algodón, 17% poliamida, 3% elastano, y un ajuste perfecto. Para fanáticos de la calidad y los detalles, nuestros diseños están cosidos de alta calidad, por lo que convencen a nuestros calcetines con patrones resistentes al lavado y colores brillantes. Pimpe su día a día en cualquier situación, ya sean calcetines. Número 3. Me gustó mucho la forma de recibir un regalo útil que son unos calcetines y la verdad que genial. Pero creo que para la próxima el paquete que lo metan tendría que algo mejor envuelto porque me llegó algo agollado, así que eso sería lo único malo que veo. Pero por lo demás la calidad está genial. Número 2. Compré estos calcetines como regalo para mi esposa y estoy sorprendido con la calidad y la textura del producto. Desde el empaque se nota que ponen atención a cada detalle, así como los diseños de los calcetines y los colores muy nítidos. Definitivamente una muy buena compra. Número 1. Un excelente complemento para los conocedores de esa bebida. Efervescente, irrepetible sabor de la cerveza encerrado en una lata de metal inspiró la creación de los calcetines con el mismo dibujo. No te preocupes, no hay que enfriarlos anteriormente. Para el padre, novio, marido, hermano, amigo y cada amante de la cerveza, también de la sin alcohol. Ese gadget práctico seguramente va a hacer reír y alegrar a la persona obsequiada. ¿Quién pensaría que la cerveza se puede llevar puesta en los pies? Y no solo en casa, sino también en el trabajo o en una reunión con amigos. Hacen juego con calzado elegante y deportivo. Sorprende a los demás con unos calcetines divertidos y de colores.